Música Nosotros estamos dedicados a la música antigua y es una manera de interpretar música en la que intentamos aproximarnos lo más posible al sonido que tenía la música y los instrumentos en la época en la que fue compuesta. Es una especialización de la interpretación musical que requiere que haya instrumentos diferentes a los que hay actualmente y que nos aproxima a la música tal como fue concebida. No solo de una forma arqueológica sino fundamentalmente artística. Creemos que si un violín suena como sonaba en la cabeza de Bach creemos que la interpretación puede ser más emotiva que con un instrumento de factura posterior y de características posteriores. Y nada más, simplemente muchas gracias. Gracias por esta invitación a la charla con preguntas interesantísimas, con gente muy interesante, con gente muy interesada en la música antigua, cosa que nos gratifica también de poder comprobar que existe el interés por la música antigua, por la música en general y con curiosidad por preguntar y por saber más de todo esto. Con lo cual, nos vamos felices. Muchas gracias por todo. Es muy enriquecedor esta experiencia y acercamiento con el conjunto de la España que es un conjunto especialista de música antigua y qué interesante poder tener ese acercamiento tan así directo para enriquecer la cultura y la comunidad artística de nuestro país. Yo soy luthier y pues vine a la clínica porque son espacios donde puedes conocer de primera mano a los instrumentos antiguos y su ejecución, qué piensan cuando están ejecutándolos y pues para mí es una gran escuela para mi trabajo. Fue una conferencia bastante interesante, sobre todo porque se manejó el tema de pregunta y respuesta. Creo que en nuestro ámbito cultural, donde no estamos muy cercanos a esto de la música antigua, fue un aporte muy grande la intervención de los maestros. Por eso, por eso, por eso. Gracias por ver el video.